Servicio de información pública, reporte miércoles 7 de agosto de 2019, apertura para BPI. Unas 16 organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos a fin de proporcionar ayuda humanitaria como urgencia y en la dimensión requerida en Venezuela, o de lo contrario levantar las medidas adoptadas del bloqueo total a las propiedades estatales del país, vía efecto Cocuyo. Un total de 122 organizaciones de la sociedad civil respaldan la visita in loco anunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, según indicaron en un comunicado, vía tal cual. Nicolás Maduro aseguró al periodista estadounidense Max Blumenthal, fundador del medio The Grey Zone, que cuenta con las pruebas necesarias en las que supuestamente se evidencia la participación del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en el magnicidio en grado de frustración contra su persona el 4 de agosto de 2018, vía BTV. El Grupo Internacional de Contacto reiteró desde la Conferencia para la Democracia en Venezuela, celebrada en Lima, que es necesario buscar una solución pacífica al conflicto político del país y sumar esfuerzos para lograr una transición negociada, vía tal cual. El presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, Juan Guaidó, aseguró que, pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, su gestión continuará con el mecanismo de negociación con los representantes del régimen de Nicolás Maduro, que se realiza en Barbados, vía el Nacional. El embajador de la Administración de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, afirmó que pagan a los empleados de la emisión de su país sin usar cuentas bancarias, debido a las sanciones de Estados Unidos sobre los activos venezolanos en Estados Unidos, vía efecto Cocuyo. En un audio filtrado, el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, realiza una serie de exigencias a la delegación deportiva venezolana que se encuentra en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en las que pide lograr avanzar en las medallas, mientras se excusa por la escasez de recursos y apoyo a los sateletas, vía tal cual. Para hoy miércoles están convocadas dos manifestaciones de calle en Caracas. El oficialismo convocó hacia el centro de Caracas en conmemoración de la batalla de Guayacay en contra de las sanciones de Donald Trump. Y la Asamblea Nacional convocó con Juan Guaidó una concentración en la Plaza de los Falos Grandes para denunciar la violación a los derechos políticos del diputado Juan Requesens, quien lleva ya un año detenido en los calabozos del Sevilla. Somos Infopública BE en todas las redes sociales. Nuestra página web serviciodeinformacionpublica.com Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública.